Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Acogían! ¡No tees chance! ¡Gracias! ¡ coração! ¡Que robo... ¡Fir-ir-ir-ir-ir-ir! ¡Que consequente que se diseñenoo-ir! ¡Vamos! ¡Vamos, bien. ¡Vamos, bien, bien! ¡Ven, ven, ven! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Dios! 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 ¡Vente! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Y sube una! ¡Otolo venga, venga! ¡Arridated Classic! ¡Aquanta! ¡Echa la lucha! ¡Echa la lucha! ¡Aquanta la lucha! ¡Aquanta la lucha! ¡Esa va a ser tu valor y a Manuna! ¡Fue en el del Pue! ¡Muchilla! 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 ¡Lecq! Entribución de los Mích politique! ¡El no hay nada! ¡Eno humoso! ¡Viva! ¡Vamos Henry! ¡Vamo! ¡Vamos Henry, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!